31 de diciembre El Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo del 1 al 18 Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios Al principio estaba junto a Dios, todo fue hecho por medio de ella y nada de lo que existe se hizo sin ella En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en las tinieblas pero las tinieblas no la vencieron Un hombre enviado por Dios se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos pudieran creer por medio de él Él no era la luz sino que vino a dar testimonio de la luz La palabra era la luz verdadera que el venir a este mundo ilumina a todo hombre Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecha por ella Pero el mundo no lo conoció Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Pero los que la recibieron a los que creen en su nombre Les dio poder de llegar a ser hijos de Dios Estos no nacieron de la carne ni por deseo de la voluntad humana Sino que nacieron de Dios Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros Y hemos visto su gloria La que recibe del Padre como Hijo único Lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él Declarando Este es de quien yo dije Aquel que viene después de mí Se ha puesto delante de mí Porque existe antes que yo Y de su plenitud Todos hemos recibido gracia en abundancia Porque la ley fue dada por mí o de Moisés La gracia y la verdad Nos ha llegado por Jesús el Mesías Nadie no ha visto jamás a Dios El Hijo único que está en el seno del Padre Él lo ha manifestado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En nuestro texto nos presenta tres revelaciones Primero al principio dice Dios es principio de toda nuestra vida Es principio de vida eterna Jesucristo es el Hijo único Que es Dios y que está al lado del Padre Hablándonos de su filiación divina Es como que eso nos hará vislumbrar el misterio de Dios único Ese Dios que es Trinidad Según la revelación la palabra se hizo carne Dios se ha hecho hombre El verbo había estado siempre presente Era la vida y la luz Estuvo en el mundo Pero el mundo no lo conoció El Padre, el Hijo y el Espíritu Decidieron otra presencia El Hijo de Dios Vino a vivir nuestra vida Haciéndose hombre como nosotros Jesús dirá Quien me ve Ve al Padre El que sabe mirar a Jesús Ve la gloria que tiene de su Padre Los judíos y los musulmanes rechazan con horror esta revelación La tercera revelación se refiere a nosotros A los que lo recibieron Los hizo capaces de ser hijos de Dios Dios quiere ser de nosotros hijos suyos Y para divinizarnos Él mismo se hizo uno de nosotros Muchos rechazan la idea de que Jesús de Nazaret Pudiera ser el Hijo de Dios Dios encarnado, Dios que aceptó nuestra carne Nuestra alegría Nuestros sufrimientos y nuestra muerte Meditemos el Evangelio Para que comprendamos Estas tres verdades de la fe cristiana Nosotros que hemos recibido la palabra Tenemos que ser reveladores de la misma A los ojos de los demás Demos testimonio de lo que vivimos Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Creer en la divinidad de Jesucristo Es tener un deseo de amar Tanto como Él Que los trata como nosotros Acaben sintiéndose intrigados y atraídos Jesús es el rostro de Dios Jesús es el camino La verdad, la luz, el rostro de Dios Los profetas, Juan el Bautista La iglesia, el Papa, los obispos Los sacerdotes, los cristianos Son los precursores Intermediarios, testigos Como el Evangelista Que ha contemplado su gloria Y lo transmite para que se propague la luz Y se extienda la vida A Dios nadie lo ha visto jamás Solo Jesús es el verdadero rostro de Dios Creer o no creer en Dios Si es de verdad Es algo que marca una vida Pero también es algo que marca Nuestro modo de ser No es el mismo creer en un Dios omnipotente Lejano, autoritario Y justiciero que un Dios Padre Amor, cercano, misericordioso Y esto repercute en el modo de entender Cosas tan decisivas Como la vida, la familia, la educación Y la comunidad Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones